porque en el plantel del equipo local, en este formato de jugadores, allí en el Roberto Pando, está el marplatense Mariano Cardone. Ayer cayeron ante Pantahualo en el equipo peruano en cuartos de final y en un partido bastante extraño, con características particulares. Pero justamente allí ya ha llegado el Roberto Pando, porque hoy tienen que jugar nuevamente por la reclasificación, está en línea en estos momentos Mariano Cardone. Mariano, ¿cómo andás? Hola Rodrigo, ¿cómo va? Buenas tardes para todos. ¿Andás ahí ya en el Pando? ¿Ya llegaron? Sí, sí, llegamos hace minutos nomás y dejamos la mochila en el vestuario y acá estoy. Bien, bueno, está bueno que se puedan sacar la bronca rápido jugando de nuevo, ¿no? Por cómo se dio el partido ayer, que de alguna manera rompió con el sueño que tenía San Lorenzo de ser campeón de la Copa, ¿no? Sí, sí, está bueno, yo creo que más que nada rozarse a este nivel, que la liga de acá se ha puesto muy competitiva, pero bueno, esto es un escalón más. Hoy jugamos justamente encima contra un equipo brasilero que creo que en América debe tener la liga más fuerte, pero creo que lo de ayer, la bronca no se va, teníamos muchísima ilusión, laburamos mucho tiempo para estar en las finales de esta Copa de local y la verdad que estamos muy tristes, pero bueno, hay que cumplir con los reglamentos, hay que jugar estos partidos y también nos sirve para crecer como equipo y como futbolista. Claro, bueno, vos dentro de la decisión que tenías que tomar de quedarte o una oferta que tenías del exterior, justamente la Copa Libertadores era uno de esos objetivos que te llevó a quedarte también, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que cuando yo jugaba el otro futsal vi un par de Copas Libertadores por la tele y decía yo quiero jugar una y bueno, por suerte desde que llegué a San Lorenzo se nos dieron los campeonatos locales para clasificar, clasificamos y bueno, pude cumplir un sueño de jugarla, queríamos ganarla obviamente, pero bueno, es así el deporte, a veces toca perder y hay que seguir. Claro, bueno, realmente la fase regular, no sé cuál es el análisis que tenés vos, pero lo que decías, ¿no? El nivel que se ha visto de juego es poco frecuente, es poco común, es un futsal extremadamente dinámico donde no te podés dormir un segundo, ¿no? No, sí, sí, esto es, como te dije, es un escalón más, tenés que estar un poco más atento, todo, tenés que jugar mejor que el rival, tenés que saber lo que hace el rival y tratar de contrarrestarlo, hay veces que no podés porque hay jugadores de mucha calidad que también son profesionales hace tiempo, juegan en distintas ligas de Sudamérica, ayer los chicos peruanos tenían tres o cuatro jugadores muy hábiles, muy rápido, también creo que nosotros hicimos lo nuestro, me pareció que fue un partido parejo, donde tuvimos más chances que ellos, pero bueno, era para ellos, es así. Claro, sí, bueno, a veces las cosas, el destino, viste, pareciera que tiene que estar de una manera y así se da, pero realmente lo decían en la televisación también a medida que iba avanzando el partido y me parece que es lo que de alguna manera los puede dejar a ustedes un poco más conformes, más allá de la amargura del final de ese sueño, hicieron todo lo que tenían que hacer para ganar el partido y se encontraron con un arquero que cerró la persiana, ¿no? Sí, sí, creo que, volviendo a lo que dijiste anteriormente, también en cuanto a la zona que hicimos, hicimos una buena arranca Libertadores, tal vez es, como te digo, la ilusión de jugar por lo menos la semifinal o la final era, pero de mostrar en la cancha nuestro juego, también nos pasaron muchas cosas en el año, perdimos a nuestro técnico, por más que el cuerpo técnico lo haya hecho muy bien también, no es lo mismo, creo que dimos la talla, hicimos todo lo que podíamos hacer y bueno, a veces, por más que hagas todo y dejes todo en la cancha a este nivel, no te alcanza o le corresponde a otro que también lo hace muy bien porque sinceramente perdimos contra un gran rival. Claro, bueno, y jugar de local también está bueno, ¿no? Porque la verdad que el pando estaba lleno en cada partido, ¿no? Sí, sí, acá la gente de San Lorenzo nos sigue un montón, justo ayer también me llamaron de una radio de acá local de San Lorenzo y les comentaba que, gracias a Dios, como deportista, a veces me toca recibir mensajes de hinchas de San Lorenzo de que se sienten representados por nosotros, por cómo defendemos la camiseta, porque a veces pueden salir o no las cosas desde el juego, desde lo táctico, desde lo técnico, pero nos tiramos de cabeza, corremos hasta la última pelota y eso a la gente de San Lorenzo lo considera muy importante y te lo hace saber, nos fuimos aplaudidos, la gente lo van con un montón y como te dije recién, como deportista hace capaz que la amargura que tengo por haber quedado afuera no sea tan grave. Claro, bueno, ¿la gente de Mar del Plata también apoyándote a la distancia? Sí, 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 la verdad que recibo muchísimos mensajes, a veces por estar concentrado en la competencia capaz que no puedo responder a todos o tal vez tengo la cabeza en otro lado, pero es impresionante como el cariño que recibo, de la gente que me conoce muy de cerca, que son mis familiares y mis amigos y también la gente más que nada del fútbol o del futsal, de Mar del Plata siempre me escriben, me da una palabra de aliento y me llena de orgullo, sinceramente. Claro, bueno, sos el embajador de la ciudad en el futsal AFA principalmente, porque además estás en un equipo hipercompetitivo y bueno, hoy dentro del equipo además que más lejos ha llegado por la Argentina en esta Copa Libertadores, teniendo en cuenta que Villalañata quedó tercero y no pudo clasificar justamente por la cantidad de puntos cosechados. Te dejamos en libertad, Mariano, así podés concentrarte bien para el partido. A las 20 juegan con Corinthians hoy. Exactamente, a las 20 con Corinthians y bueno, lo pasan ahí por DirecTV, si alguno lo quiere ver. Y bueno, nada, mandarte un saludo por toda la bola que le hace al deporte, por la repercusión, es bueno. Y nada, también mandarle un saludo a toda la gente, además de mi familia, a toda la gente de Mar del Plata y más que nada también a la gente del futsal, que está apoyando ahí. Dale, te estaremos siguiendo, estaremos viendo el partido. Un abrazo grande, gracias. Abrazo, Rodrigo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Mariano Cardones y jugador marplatense de San Lorenzo. Ayer perdieron en instancia de cuartos de final con Pantahualón, equipo peruano. Bueno, iban dos a dos, fueron a tiempo adicionado, tiempo extra. Un error de Stasone, el capitán del equipo de San Lorenzo, que perdió una pelota en el medio campo, se fue mano a mano con el muy buen arquero que tiene San Lorenzo, tiene un arquerazo. Pero, bueno, ahí ya se puso 3-2 el equipo peruano y sacó al arquero, puso un jugador, arquero como se llama, es un jugador de campo, pero con el buzo de arquero, y se fue contra el arco de los peruanos, no pudo meter el gol y de contragolpe, de punta a punta de la cancha, clavó un golazo, una de las grandes figuras del partido, el autor de tres goles, en definitiva, Pérez de apellido, el peruano.